Así que pensé a rabai y yo le he hecho un beso de ser con Andi y pensé a ñi a ñi a ñi y a ñi y a ñi Bueno, fue a ver por ña ña aquí no, a Lexi este día os cumplí dieciocho años que no me hablan de trabajar Es que hay algo que hay que ver Así que, pongo por a ñi de esta iglesia de los monstruos en la huevo O sea, también, muchas felicidades de cumplir esta arabeja a ñi a ñi a ñi a ñi a ñi a ñi Gracias por la confianza Muchas felicidades Rojo, es que muchas felicidades de la Cobra A ñi 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 Seguro mi tiempo atrás y me lo vuelvo de felicidad Y antes ya la tocó basada, como a hoy va presente De amigo, pan, el pariente, como a de saludar Arreíto, bazanes, pandillas, pandeo, arte Armonía, propiedad, bien, de ropa, peta y la sal Felicidades y amor, progresedad, te lo ves No es pecado, pego y tu panzuta, me lo vas a Ahora, para la tele gozada, alegría, me lo vuelvo Arreíto, hazme feliz, dale yo a yo